Seguimos con el Viacrucis, hoy viernes santo 7 abril 23. La sexta estación está allí, donde está el S.G. Marro y Blanco. Estamos en la Semana Santa, hoy 23, en el Silo de Cali, Colombia. Hoy viernes santo. En el barrio Belisario, comuna 20, más conocida como la Montaña Magistrán. Continuamos en esta Viacrucis, 2023. Semana Santa, hoy 23, en el Silo de Cali, Colombia. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Continuamos en esta Semana Santa 2023, este Viernes Santo. Acá, en el Silo de Cali, Colombia. La hermana Santa, también caminando. Perdona a tu pueblo, perdona al Señor. Amén. Amén. Amén.